Hola a todos, ¿cómo estás? Hoy quiero compartir con ustedes lo que mi jardín se ve en los meses de冬ado. Normalmente en este momento no tenemos lluvia, pero el año pasado fue una excepción porque la tormenta tropical de Hillary llegue a California. Este video se divide en dos partes. La primera parte es una tour en el lluvia. Y en la segunda parte te mostraré lo que mi jardín se ve en los días de冬ado. Si solo te interesan en la segunda parte, te invito a ir al minuto 7 con 53 segundos. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¡Gracias! 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 Jeffanas! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video